Buenas tardes, estamos en el Alto La Plana, en Enguera. Aquí vengo con el amigo José María, hemos venido a dar una volteta, a ver si vemos algún pebrazo. Sabemos que se están cogiendo, pero también sabemos que está muy, muy castigado. Primero por el exceso de público, segundo por los abusarados que están los pebrazos. Más abusarados que por el exceso de público. Pero yo no soy técnico en la materia, aquí el técnico José María... No, yo tampoco soy un gran buscador de pebrazos, me ha gustado siempre, desde pequeñico, como decimos en Enguera, he estado en el monte buscando pebrazos y la verdad es que es una satisfacción venir, buscar, encontrarlos y luego, por supuesto, comérselos. Yo casi me gustaba comer los que buscamos, pero reconozco que si no veo contigo es muy difícil que lleve una cesta a casa. Bueno, veremos a ver cómo va la tarde. Y imprescindible, José Luis, las herramientas. Solamente una navaja, tú la llevas también, muy bien. ¿Es de Albacete? No. ¿Dónde es? De La Roda. En La Roda, en La Roda hay Miguelitos. Y también hay el otro. Sí, el mercado de Albacete. Muy bien. Es Arcos, para que sepas el nombre del fabricante. Pace sol, una gorra. Muy bien, porque para buscar pebrazos es mejor los días que están nublados. ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabes que para qué sobra gorra es? Sí. ¿Para ponérselas? Pero nada, pues vamos a ir a ponérselas. Y luego, claro, una buena cesta, donde, bueno, por donde cojas los pebrazos y los gorras. Y paciencia, mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. El monte... Si no los ves, hay que trabajarlos, hay que patear. El monte está infame. Sí. El monte está lleno de maleza y es muy complicado. Mucho, muy maleza. Pero... ¿Qué no es lo mismo coger aquí en la Sierra de Engera que ir a Teruel? Aquí estos de Champions, aquellos de Terceras Regional. Aquellos es... ¿Qué vale? ¿No? De Terceras Regional ni nada, aquellos es... Esto sí que es Champions, coger aquí en media cesta. Y tanto. Bueno, pues nada. ¿Por qué? Vamos a ello, ¿no? Venga, pues venga. Vamos a ver una boteta. Mira por aquí. Vente para aquí, José. Que vamos a pasar de aquí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Ah, sí? Ah, pues va. Cuidado que eso está muy malo. Esto está. Sí, está. Ahí está el pebrazo. Lo malo es que el pebrazo está metido en la mata. ¿No lo ves? Claro. Ahí los tienes. Ahí en la mata. Pues nada. Ahora lo que tienes que hacer es... La navajeta. Y no sé cómo estará. No sé. A ver, ¿cómo está? Aquí hay tres. A ver. A ver, por aquí va. A ver. Vale. A ver, uno. A ver si por lo menos tenemos suerte que los que cogemos están bastante buenos. Este parece que esté... ¿Cómo está? Porque hay que cortarle, ¿eh? ¿Cómo está? Sí, pues está tocando. Lo tiras. ¿Cómo está? Es que el pebrazo de... Mira, ese está sano. El pebrazo de mata está peor. Ahora, el pebrazo de romero y todo más está mejor. Bueno. Pues nada. Vamos a dejar la testa. Abrimos aquí un poquito. Cogemos el cuchillo y lo cortamos por abajo. La navaja. ¿Cuál? Pues... Pues como todos. Está... Bueno. Ahí hemos podido... Ahí está. Ahí está. Sí, le hemos podido aprovechar bastante bien. Al lado había otro. Estaba muy agusanado. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno. Aquí parece que hay alguno más. Vamos a ver. A ver cómo salen estos. Son medianos. Pero mira. Prácticamente... ¿El pezón? Sí. El pezón. Un poco más podemos. Además es un pebrazo pequeño. No es un pebrazo grande y está en mata. Mira, este está bueno. Bastante bueno. Bueno. Pues vamos a continuar. Bueno, ya hemos dado con ellos. Fíjate. Fíjate qué pebrazo. Este es de romero. A ver si los puedes sacar a la cámara. Qué verdad. ¿Eh? Tiene dos. Majos. Y luego aquí detrás. Ahí más. Ahora vos. Cuidado. Mira tú. Sí, ahora, ahora, ahora. Te va a grabar, ahora. Ahora te va a grabar. Mira, le acabo de tropezar. Que me he caído al suelo a topar con él. Madre mía. Ahora ese grande, ¿eh? Vente para acá, vente. Vente para acá. Vamos a ver si... Estos de aquí... A ver, vamos a ver. ¿Cómo están? Sí, ahí no veo que salga. Bueno, voy a... Voy a ver este. Mira qué lástima. De febrada. Cago en la madre. La mayoría... Está pudrido. Es una lástima. Pero no se puede... Para tirarlo, para tirarlo en casa, más vale tirarlo aquí. Para tirarlo, sí. Que se quede... Y las esporas se pueden quedar aquí. Máquinalo. Coyins. ¿Qué pareís? ¿Qué va? ¿Qué va? Te mira tú, ¿eh? Mira a ver, por lo menos este... Mira a ver. Ese ya se puede comer esta noche. Este ya se puede aprovechar. Aunque antebrazo grande se puede aprovechar de muchas maneras. ¿Eh? ¿Tú más proteínas? Sí. Nosotros también dice José. Venga, son... Yo me los pongo... Acércate, acércate. Yo me como algunos así. Es una lástima. Además, hasta los pequeños... Sí. Hasta los pequeños... Yo me encontraba ahí siete u ocho. Hasta los pequeños salen y salen ya podrios. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, José, ¿qué? Bueno, pues... Si importa la cincella plena, casi. Claro. Vamos, ¿eh? Está infamio. Sí, parece aquí que hay un poco más de... Sobre todo por lo... ¿Qué ha cogido tú? ¡Qué, pues toma! ¡No! Mira, vamos a seguir entrando. ¡Eh! ¡Vamos a... ¡Eh! ¡Vamos a hallar rogletes, eh! ¡Vamos, vamos! Bueno, pues ya hemos cogido... Ya hemos cogido... ¡Madre mía! ¡Una pena! ¿Cómo está esto? ¡Una pena! ¡No, una pena! ¡Mira, José! ¡Mira! Sí, que tiene que ir... Está medio llena y la mitad podrido. Y luego lo que pasa es que... La pena es que ahora... Tengo todo esto que llevamos... Y pegamos a salir bien y nos quedamos... Yo qué sé. Con nada. Algún pedazo ha salido bueno. Con tu brazos. Algún pedazo ha salido bueno. Sí, mira, por ejemplo, este grande. ¡Mira, mira! Este grande... Este grande... Este bajo. Y ve este grande que está bastante sano. ¡Mira, mira, mira, mire! Eso para cenar. Yo esto, para que lo veáis, que son pebrazos... Que es una lástima. Una pena, sí. Es una pena, pero final. Fíjate cómo está. Para tirar. El pebrazo bueno. El pebrazo bueno. El pebrazo bueno para comiense. Después del tosanto. En el mecuante. Los que salgan, en el mecuante. Está muy podido. Como vamos a ver, ya sabemos todos que aquí en Enguera el pebrazo se coge. Finales de octubre, primera que la de la vienes. Por la vienes. Claro. Aquí lo que pasa ahora pasa como con la viva. Se ha llegado a ver. Hay que abrir la cooperativa al día 20 de este mes. Y la gente está desesperada. Es que dice, pues, ahora antes termina. Ya, pero es que antes, yo recuerdo que era en la espantulada. Y con el programa, yo creo que estamos desesperados. Totalmente desesperados. José, es que claro, han salido. Pero fíjate cómo han salido. Han salido el 5-20 días. Bueno, Pepe, nos ha tenido buenas manos, ¿eh? Totalmente ahí al principio. Ha sido llegar y besar al santo. Sí, pero ya está. Él lo ha besado al santo y el santo se ha ido al cielo. Sí, de verdad. Bajar no ha bajado. Claro. Pero bueno, la verdad es que mira, hace un día hoy espléndido. No, 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 no. Sí, muy lindo. Vale, vamos. Venga, que nos vamos. Bueno, ¿qué, José? Muy bien. Sí, vamos a cambiar de estilo, ¿no? Yo ya estoy contento por ser visto. Por qué has dicho. No sé, visto. Los he cogido y yo tengo esta noche a los colores. Cinco completo. Sí. ¿Y cómo los haces? Hombre, si están enteros, a la pancha. Sí. Y si no, a trozos, con rajaos, duros. Sí. ¿Qué? ¿Qué pico? Pues mira, yo pues yo lo voy a hacer. Yo no puedo hablar con la otra cosa, yo lo voy a hacer. Que vamos a avanzar, que ya va a correr, entonces vamos a avanzar. Y allí mismo hacíamos una moneda. Una moneda. ¿Qué tiene uno que era en medio del monte? ¿Qué hacía? No se puede hacer, eh. No, 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 no, no. Eso sí. Mira, vamos a parar un poco mal para llamar a la sombra. Nada, y los hacíamos allí vuelta y vuelta. Con la tristico, y luego a la tristec, y ya está. Y ya está. Ahora vamos aquí. Ah, yo qué sé. Vamos a dar una boteta. Vamos a dar una boteta aquí. Vamos a dar una boteta aquí. Vamos a la derecha y ya. Es por aquí. Voy, voy, voy. Voy, pero voy por no seguro. Voy por no seguro. Si, si. Paso, pues, rondo. Bueno, luego él ya... Vale. ¿Aboricis veo? Tira. Allá a la derecha. Tira. Y ahora luego ya... A la hostia, ahí dentro están. Allá dentro. Sí. A la hostia, a la hostia. Luego lo cogeis. ¿Qué pasa aquí? Malo que ve así, eh. ¡Ah! Che! Che, mira. Che, mira tú. Che, mira. 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 Che, ya tengo para cenar esta noche. Che, mira. 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 Mira tú, mira tú. Esa que los coja José Luis. Vale, pues nada, José. Todo tuyo, ¿vale? Vamos nosotros. Tipe, coge este. Qué color más bonito tiene. Muy precioso. Vale, coge este. Yo quería haceros esta noche por brazos. Tiene, tiene, tiene. Este es José. Mira, mira, mira. Tenemos otro aquí. Agarra dicho de ahí. Vamos a ver este. A ver este cómo está. Es mediano. Está bien pequeño, pero vamos a ver cómo está. Fíjate, ya sale. Pequeño y prácticamente tiene usado. Tiene usado. Lo que pasa es que aquí esta es una zona donde hay que buscar con algo de arbolado, pero también el matorral. Fijaros el matorral, la cantidad que hay. Pero vamos haciendo pebrazos. Sí, sí, sí. Nos estamos pagando una buena pasada. Pepe, ¿cómo va? Bien. Bien. Estamos disfrutando. Vamos, estamos llenando la cesta poco a poco, ¿eh? Vamos, tía. Estamos en ello. Bueno, voy a entrar por aquí, voy a dar la vuelta que por aquí no se puede entrar. Mira, cuatro pequeños. Y estos están. Voy a dar la vuelta. Lo que voy a hacer es que están en este grato. Voy a entrar por el otro lado. Ahora esos dais sí que estaban buenos esos de ahí que también me va a matar. Se ha cogido pepe. Y es José Luis. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues no está mal la cosa del todo. No está internado. Pero aún hemos cogido, por lo menos, para hacer una buena verienda. Una verienda a cena. Aquí habrá de todo. Sanos y menos sanos, pero hemos pasado una buena tarde. Bueno, pero exactamente, ahí tienen la ilusión. Las estrelletas ahí van bastante bien. Algunos están mal, otros están mejores. Pero la verdad es que el monte está muy mal. Pues estamos en el cortafuegos que divide el término Denguera. Denguera y Vallada. Y allá al fondo se puede apreciar el mojón. Sí, es un mojón, es un punto geodésico. Sí, punto geodésico. Hay uno ahí, otro en el piquet. Sí, no, hay uno ahí, en el piquet, otro en el mojón blanco, luego otro, bueno, y luego ya va hacia la sierra. Pues ahí dividen tres términos. Él se llama el mojón de los tres términos. Se divide en Montesa, Vallada y Denguera. Pero bueno. Entonces, esto es Vallada. Esto es Vallada. Esto es Vallada. Y Montesa se han hecho en el de todos. Pero es una regeneración del año... Donde hemos estado ahora es una regeneración del año 85. Resembrado. No sé que mueren en el 85. No, no. Prácticamente ha sido una... Ha sido en esta casi una regeneración natural. Hay mucho árbol. Bravo, 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 bravo. Y cero, perdón. Para decir esa cosa. Bueno, vamos a hacer otra incursión y otra muchaeta. Yo creo que ya es. ¿Eh? Un dirección al coche, dirección al coche. Yo lo tengo bien. Ya lo sé. Bueno, castellón y valenciana. Venga. Venga. Eso es la cedera. La herba de oliva. Esa hay que cortarla. Y se reproduce. Y se reproduce. Sí, sí, sí. Bueno, José. Muy bien. ¿Qué? ¿Estás cansado? Un poquito sí. Un poco, pero no mucho. No, es que el terreno se las trae. Bueno, pues eso ha sido la jornada de esta tarde de Pes de Acera. Vamos a coger un poco de romero, ¿no? Yo, mira, he cogido, viniendo para aquí he cogido un poco. Por de las que no hay más. Sí, como encima, ¿eh? Sí, y es tradición. Y ya está. Es una tradición. Ya no es porque si vas al monte y no coges romero. No es porque se pone romero. No es porque se pone romero. Porque hay gente que baja a la casa romero, los compra y los llevan a la cesta sin nada. Y eso no se os compra. ¿Sí? Es que aquí cuando hay mucho... Pone romero y otro. No, la tradición ya lo sabemos. A vendear por ahí. Pues voy a coger yo un poco de romero. Mientras vosotros... ¿Qué estáis ahí? Venga. Ahora yo lo veo aquí. ¡Sí, hago la mano! Ya que me explica, ¿eh? No, no está mal. Pues no, no está mal. No está nada mal. La lástima es que están muchos a un suelo. Como es un terrazo, por ejemplo, este terrazo. Es una pega. Es un terrazo. Hermajísimo. ¿Por qué pasa? Que lo he traído. Porque vamos a ver cómo está. ¿Al fin o falta? Sí, sí, sí. Voy a ver cómo está. ¿Vale cómo está? Bueno, 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 ¿eh? Bueno, 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 bueno. Y está bastante bueno. ¿Eh? Bastante sano. Con esto ya cena uno. ¿Ah, sí? Y luego hay otros que también hemos cogido. A última hora. A última hora estaba más sano. No sé, mira. Sí, lo que hemos cogido aquí a Vidas. Sí, depende de la zona. Sí, depende de la zona. Pero tú sabes, lo que es un jabalí, coño, dentro del entresco. Dentro del entresco. Bueno, pues esto ha sido toda la jornada pebracera. Mira, se me había olvidado una cosa. El tipo de cesta es muy importante. El tipo de cesta, el que lleva arriba el asa, ¿vale? Sirve, y más si en este caso es más o menos lo que es rectangular. Porque al llevar así el pebrazo, efectivamente, apoya y entonces no se mueve. Entonces tú vas buscando pebrazos y no se mueve. Y luego otra cosa que no nos hemos acordado, el rogué. Deja la cesta, da la vuelta y a veces queda la vuelta y... ¿Por dónde estamos listas? Bueno, pues nada, eso ha sido todo. Una tarde muy agradable. Muy buena compañía. Y sobre todo hemos conocido a Pepe. Pepe. Pues buscador de pebrazos de Isatiba. No, de Moisés. Ah, de Moisés, no es de Moisés. De Moisés, es de Moisés. Y nuestro señor Cámaras, Fernando. No está, no está. Un crack, que es de Moisés. No, de Vallad. De Vallad, de Vallad. Bueno, pues nada, vamos a hablar. Hasta la próxima. Y nos vemos sanguera. Hasta la próxima. Esperemos que hayáis disfrutado. Y bueno, ya sabemos algo más de... Tóquete de amor. Venga. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!